Te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6646 Superastro Luna para este domingo 1 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, 5, 0, 9, 9 y el signo es cáncer. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 5, 0, 9, 9, cáncer.